Este martes se ha cumplido un encuentro liderado por Pro Barranca Bermeja y que ha contado con la participación de Pro Colombia. Es satisfactorio, hicimos la convocatoria a nuestros empresarios para que conocieran los servicios de Investing Santander, que es la agencia de promoción de inversión del departamento. Tuvimos muy buena acogida y hoy fue una gran jornada conociendo lo que vamos a empezar a hacer de hecho de la mano con esta agencia. Para la directora ejecutiva de Pro Barranca Bermeja, Susana Mesa, este encuentro de hoy se da con el propósito de enrutar al empresariado local hacia nuevos horizontes comerciales. El interés de los empresarios yo creo que lo debe destacar porque para la atracción de inversión a las regiones necesitamos de proyectos, necesitamos de iniciativas que surgen de ellos y hemos visto bastante interés por parte de ellos, entonces esperamos ya aterrizar y empezar a malitear, como decimos desde Pro Colombia, todas estas iniciativas y empezar a generar una dinámica de inversión en nuestra ciudad y en el Magdalena Medio. Tanto Pro Colombia como Pro Barranca Bermeja han calificado como trascendental este encuentro con los empresarios de este distrito. Ahora vamos a seguir trabajando con los empresarios y masificando esta información, que no solamente sean nuestros miembros sino todos los empresarios de Barranca que se puedan acercar a nuestras oficinas y les podemos y les vamos a brindar la información para que presenten proyectos que puedan ser presentados a fondos de inversión extranjera. Se dijo que vendrán más actividades dirigidas a consolidar el desarrollo de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Gracias. 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 Gracias.